No, 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 esta es importante, esta es la hermana de Soparnado Oye, no, por ahora no, nada, te aviso el toque ¿Cuál lleva Renzo Lucho, sabe? Renzo lleva Rines queita Ok Ok Galerna Y Sopar Estrellita afuera ¿Gran Prix dónde está Lucho? En los mil dos, en realidad, va a tomar fin La guapía ¡Poliría! ¡Poliría! ¿Ahí está tu paisano este Balán? ¡Claro! Mi vecino ¡Poliría! Lo mejor del barrio El Proto vuelve, dice ¡Poliría! ¿Así? ¿De pronto vuelve a trabajar contigo? ¡Ya está bien! ¡Maguá! ¡Maguá! ¡Pero Winnie cobre en dólares! ¡Oye! ¡Maguá! ¡Mira! ¡Cobre en dólares! ¡Nada! ¡Oye! ¿Ese no se la pide tu sutre? ¿Qué era tu sutre? ¿Y para qué te pones por los viernes? ¡Pero si es Winnie Maguá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Winnie Maguá! ¡Sí! ¡Está mucho! ¡Está mucho! ¡1, 2, 3, 3! ¡Está mucho! ¡Está mucho! ¡Está mucho! ¡Está mucho!